El objetivo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social es lograr que estas mujeres, madres cabeza de hogar, se vuelvan multiplicadoras del buen uso de las redes sociales y medios tecnológicos. En el tema de herramientas seguras, en el caso de los computadores, usted sabe que como todo tenemos computadores y tenemos acceso a las redes sociales que ya nos están influenciando mucho a nuestros niños y adolescentes. La idea es que ellas aprendan y socialicen la manera segura y cómo realmente se va a utilizar las herramientas en un computador. En total son 25 las beneficiarias que ya iniciaron el proceso de capacitación en herramientas seguras. Aporta muchísimo porque es que estamos mirando que las mamás ya van a aprender a manejar lo que es un Word, un Excel, un PowerPoint, un computador para que sus hijos en un futuro también aprendan. Sean multiplicadoras del desarrollo y de las herramientas seguras en el manejo de las redes sociales. Este programa es dirigido por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social a través del programa Infancia y Adolescencia de la Alcaldía Municipal, dirigido especialmente a 25 madres, cabezas de familia. Para Yolanda Rojas, habitante del barrio Rafael Rangel, donde atiende a una decena de niños, este programa le aporta al desarrollo de su hogar. Trabajamos ahorita, durante este mes nos dijeron que trabajáramos de 8 a 3 y media y 4 a 6 estamos acá. Pues para nosotras es muy importante porque las que no saben manejar un computador y todo eso, a nosotras nos toca el trabajo todo por enviarlo por vía magnética y todo eso, pues para nosotras es muy importante aprender. Por dos meses continuos y dos horas diarias de formación estarán asistiendo a las clases el grupo seleccionado.